También el doctor Guillermo González está realizando el foro Avances, Retos y Desafíos en la Gestión Integral de Riesgo con perspectiva de género en Nicaragua. El foro se está realizando en el Sinatred, con más de... Entiendo que esto no es de... en el parque japonés, con más de 400 participantes entre nuestros delegados y organismos de la Cooperación Internacional, el Cuerpo Diplomático. Una edad policial nueva que se inaugura en Buenos Aires, Rivas, el viernes 31 de mayo a las 3 de la tarde, con inversión de más de 6 millones de córdobas y alcanzando a 8.500 habitantes con seguridad ciudadana. Llevará el nombre del inspector de policía, Pedro Narváez Seas. Inaugurándose, decíamos, a las 3 de la tarde del viernes 31 de mayo, en agradecimiento a Dios, Nuestros Señores. Luego también tenemos compañeros, compañeros, todas las brigadas médicas, son 41 las que se están movilizando en los 18 municipios más afectados por la lluvia o donde ha llovido más para prevenir y promover salud. Estamos hablando de departamentos de Granada, Huaco, Carazo, Chontales, Managua, Las Minas, Rivas y Matagalpa. El Ministerio de Educación distribuye material educativo para fortalecer educación inicial o preescolar. Y estamos hablando de cuadernos, aparelas, colores, cartulinas y también libros de texto actualizados para estudiantes de sexto grado. ¡Gracias!